La diputada Pilar Cisneros Gallo habla de hacer traslados horizontales, dice hay instituciones donde sobra personal, pero al mismo tiempo dice hay instituciones donde falta personal, entonces se deberían hacer traslados de una entidad pública a otra entidad pública. La pregunta obligada es, bueno, este, ¿cuáles son las entidades donde sobra personal? Según la diputada Pilar Cisneros o los mismos miembros de la Comisión de Reforma del Estado tienen identificados cuáles son las áreas, los entes públicos donde sobra personal y cuáles son aquellos entes públicos donde falta personal. Yo les puedo mencionar que a mi juicio sobra personal en prácticamente todo el sector público, no hay una sola entidad pública donde a mi juicio no sobre personal, excepto en fuerza pública, excepto en fuerza pública. Y en fuerza pública hay que hacer también una reingeniería interna porque hay personas que han recibido capacitación para desempeñarse como policías que están realizando funciones administrativas y entonces, bueno, estas personas, ahí podría sacarse personas con formación de policías, sacarlas de las funciones administrativas y ahí podría trasladarse personal que sobra, personal administrativo, que sobra en otras dependencias gubernamentales. Pero salvo ese caso, yo invito a los diputados que opinan que hay entidades donde falta personal a que los identifiquen. A lo mejor yo estoy equivocado y me tenga que retractar, pero por lo pronto no veo ninguna entidad pública donde falte personal, excepto en el Ministerio de Seguridad Pública. Así que ahí hay una especie de invitación a estos diputados para que nos señalen a dónde sobran y a dónde faltan. A mi juicio sobran en todas, excepto en el Ministerio de Seguridad Pública.